Sebastián, ¿qué tal? Buenas noches, un triunfo más en esta Superliga, recién lo conversábamos con tus compañeros. ¿Fue duro principalmente la primera etapa? Sí, sí, fue un primer tiempo bastante apretado. Olimpia salió a jugar un partido realmente muy serio, fuerte en los puntos de encuentro, realmente muy serio, firmes en el scrown. Bueno, creo que nosotros pecamos mucho en la indisciplina, fuimos muy indisciplinados, un equipo que no queremos ser. Por suerte después en el entretiempo corregimos varias cosas, sobre todo en la parte actitudinal, que es lo más importante. Y después, bueno, por suerte pudimos dar vuelta el resultado. A propósito de eso, ¿qué les dijo Ignacio en el entretiempo? Porque salieron con otra disposición, se les vio un poco más suelto. Básicamente eso, el cambio de actitud me parece que era algo mental, nos estaban ganando en el juego de la cabeza. Así que nada, fue eso, apretar en la actitud, sobre todo entre las 15 los forwards, poner la pelota adelante realmente y después dejar de hacer indisciplinas que son errores nuestros, estacles altos, no salir de un rack, el upside, son cosas que dependen de uno. Y bueno, me parece que esas son las cosas que corregimos en el entretiempo y después en el segundo tiempo pudimos agarrar la dinámica que tanto buscamos. Vale, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.